vamos a montar las bicicletas en el garaje para que ocupen lo menos posible voy a montar cuatro bicicletas primero vamos a vaciar el garaje para dejarlo limpio y que entren bien las bicicletas luego ya todo esto se coloca después de meter las bicicletas la autocaravana me venía aquí con unas argollas estas pues para sujetar carga yo luego le puse alguna más también he comprado estas cintas son muy largas están bastante bien para sujetar una cinta de estas casi atrás todas las bicis y unos pulpos y venga vamos a ello esta bicicleta que es de niño pues no hace falta nada más que meterla entera la metes así entera subes el pedal ahí arriba y quedaría así a las otras bicicletas les voy a quitar la rueda de antes porque son muy grandes y si no sobresaldrían mucho mucho para atrás los pedales siempre son un poco incórdio que también se pueden quitar y así ocuparía menos menos espacio veis que es así la rueda adelante y podéis girar el manillar detrás luego la siguiente bicicleta lo suyo y meterla con el manillar a este lado para que no coincidan pedales ni ruedas vamos a ello y y y y y y y y para proteger las bicicletas de rayaduras y la autocaramana de madera y tal, lo suyo es poner papel de este plástico de burbujas, lo pones donde tocan las bicicletas para que no se raye la madera, luego entre bicicletas, estas dos me dan un poco más igual, pero esta y la otra bicicleta no quiero que se me rayen, pues pones un poquito de papel de burbuja de este y así entre ellas pues no se rayan. Bueno, he visto que este ha puesto el manillar de aquí, pues la siguiente bicicleta, el manillar allí también, en aquel lado el manillar. Bueno, y la última bicicleta. Vale, ahora solo queda sujetarlas, que las sujetamos de ahí del cuadro, todas con las cintas estas y con los pulpos. Una cinta me ha dado para atar toda la bici, pero de aquí esto ya ni se mueve, pero para mayor seguridad le ponemos pulpos y se quedan perfectas. Ahora mismo la bicicleta de ahí ya ni se mueve, esto está aquí ya perfecto. Y ahora ya pues, en los huecos, metemos todo eso, que lo voy a meter en un momento para que veáis cómo queda. Con cuidado de los discos, igual aquí, sujetado con un pulpo, para que no se mueva nada. Y ahora por aquí pues, metemos todo lo que teníamos antes. Y así, iría las cuatro bicis perfectas, sin moverse, y todo lo que llevo yo en el garaje. Y todo bien sujeto con pulpos y todo, para que no se, cuando vas en marcha, que no se mueva. Así sí queda todo muy bien. Ya te digo, desmontando las ruedas, delante de las bicicletas grandes, cabe todo perfectamente y ocupa poquito. Así que nada, venga, un saludo. Hasta luego.